La violencia que se vive en el Valle de Toluca Se trata del señor Alfonso, un exelemento del área de tránsito del municipio de Metepec quien renunció tras 10 años de servicio y encontró en las plataformas una nueva oportunidad de trabajo. Sin embargo, fue aquí donde halló la muerte. Pues ya estamos hartos de los asaltos, al día están bajando ocho motos más aparte, o sea, no se conforman con eso, están quitando la vida de nuestros compañeros, mismos clientes de aplicaciones se están asaltando. De acuerdo con repartidores de plataformas, en menos de cinco meses han asesinado a tres de sus compañeros y en ningún caso se ha logrado la detención de los responsables. Pero nosotros queremos cierto punto de seguridad a nosotros porque nosotros sabemos quiénes son las personas. Tenemos identificadas a varias personas las cuales son culpables de los asaltos, de algunas muertes, incluso como dice la compañera. En caravana se unieron no solo para exigir justicia para don Poncho, también para que su gremio ya no siga siendo golpeado por la delincuencia. Con imágenes de Ramses Mercado para Meganoticias, Claudia Rodríguez.